La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay muchas técnicas. Nosotros la técnica que usamos es una técnica amable con los animales. Si ustedes ven, los perros, aunque se equivoquen, aunque nos desobedejan, porque muchas veces padres, nunca, nunca ni les pegamos, ni les gritamos, ni nada desagradable. Solo los reforzamos cuando hacen algo bueno, que sería la mejor forma de aprender, ¿sí o no? Miren que nosotros nos vamos alejar y yo puedo seguir hablando y puedo moverme y los perros no se pueden mover. Esto es el aprendizaje. Es enseñarles a ellos que si obedecen a todas estas instrucciones, se ganan una recompensa. En este caso, la recompensa para ellos, puede que para ustedes les suene un poquito desagradable, es hígado. Hígado cocinado. Invitamos a unos adiestradores de perros. ¿Quién sabe qué hacen los schnauzers en particular en la vida como natural? ¿Casadores? ¿Cómo? ¿Casadores? Sí, señor. Nos están enseñando la diferencia sobre el adiestramiento y la domesticación y a enseñarnos a hacer un deporte. ¡Casadores! Esta raza se llama Border Collie, o Collie de la frontera. Esta raza se creó en la frontera entre Escocia e Inglaterra, en el Reino Unido. Y es una raza pastor. ¡Gromitos! ¡Qué pena! ¡Qué pena, gordo! ¡Qué pena! Cuando ellos se domesticaron por primera vez, se fueron volviendo más amigos del hombre y lograron tener una gran relación entre ellos. Yo sé unas cosas para que se siente y para que... ¿Qué cosa? Y como la que hizo ella, que uno por exigente le hace detrás de la espalda y le hace... Esas son señas. Un punto importante de la domesticación es que los perros se volvieron muy hábiles para reconocer cómo nos comunicamos con ellos, que es a punta de señas. Beatriz, por ejemplo, le puede dar, o nosotros, le podemos dar instrucciones a los perros sin hablar y ellos nos obedecen. Hoy vinimos acá al laboratorio porque vamos a ensayar unas... ¿cómo las llaman así? Como unas teorías de unos elementos inmunoresistentes para ver cuáles nos funcionan más. En este sentido, para nada, si me voy a mover, si yo voy a mover de aquí a pie, es lo que lo que hay que... ahora que vamos a una mesa, si es... hay que comenzar a suave, a irle cambiando la intensidad, y eso es el momento presentado para mí. Eso es lo que nos lo he dejado, un momento presentado también. Sí, sí, el otro. Es mayor. ¡Aaah! 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 ¡Aah! en un edificio y que el edificio pueda resistir fácilmente un terremoto. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información.com Queremos que sienta alegría, compañerismo.